¡Adiós! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Chapote! ¡Hola, soy Chapote y digo, colegas! ¿Y cómo están ustedes? ¡Qué bonitos todos! ¡Se acaba el año! ¡Ya ahora estamos repodridos! ¡Bienvenidos todos a parar! ¡Todo! ¡Y quédate con nosotros! ¡Bravo, Chapote! Y salió igual que... ¡Chau, muchas gracias! ¡Ay, esto era todo! ¡Eso fue todo! ¡Ah, son más chorros que medio! ¡Oiga! ¡Puede haber uno más chorros! ¿Vos decís? No, no creo. ¿Vos decís? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Vos bien? ¿Vos en las casas? ¿Vien? ¿Con el mate? ¿La pasta fruta? ¡Ay, qué rico! ¿Vos arrancar? ¡Sí! ¡Estoy con los lentes que no son de Lucy! ¡Estos no son de Lucy! ¡Son míos! ¡Estos no! ¡Pagando! ¿Vos también estás mandando ahí un mensaje subliminal para que te contrate Duchi? ¿Quieres estar ahí? ¡Podemos estar! ¡Ay! ¡Mirando bailar! ¡Chapote ganar! ¡De ninguna manera pero...! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Bebito! ¡Uy! 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 ¡Qué chapote! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo me acepto! ¡Acepto! ¡Todo enero! ¡No foto! ¡Está en la puerta así! ¡Venga! ¡Pase! ¡Venga! ¡Sea aire acondicionado! ¡Venga Luchi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sáquese acá! ¡Esa venga! ¡Venga! ¡Venga! Venga ¡Venga! 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 es lo que se te salió por este lado una galletita porque todavía no entró no te vendo a mi hija mira porque agarramos la galletita la tapamos y ahora echamos unos polvos mágicos y eso por favor que habrán sido esos polvos mágicos porque vos me habías estado pidiendo mis contactos estos son todos tus contactos después si a las 3 de la mañana puede que caigan si ya veo a Ornella a las 3 de la mañana y si a los contactos claro esto es Martín Fierro que me gané acá en el canal hace unos años en serio y lo saca así como quien no quiere la cosa cosas que tengo lo que no encuentro es el Oscar ay Dios y el Grammy el Grammy todavía está en el programa después tengo ah esto es buenísimo porque mañana les voy a contar en este momento si porque es el palazo ah el momento reflexivo me gusta todo empezó cuando era chico y flaco era chico hace mucho cano si era chiquito y fui a ver un circo y dije quiero ser payaso voy a mi padre y le digo padre quiero ser payaso y me dijo mi padre salí acá a Tarambana ay que feo que los padres no apoyen era otra época ahora no lo hacen igual ese es lindo nombre para payaso ese Tarambana Tarambana lindo nombre para payaso si pero ya había ah viste que fue esta Tarambana 1 2 claro cuando buscabas un mail que siempre hay entonces voy a mi madre madre ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande mi madre me miró estaba tomando un vino ¿un vino? en la tarde en la tarde pero era la siesta es eso necesito tu apoyo y digo madre ya sé lo que quiero ¿qué? me dice quiero ser payaso salí a catar a las manos amo que haya dejado la copa con el virus no se jodan no la madre borracha pero atenta voy a mi hermana hermana ya sé lo que quiero que estén las hermanas mayores ya sé lo que quiero ser cuando sea grande mi hermana me mira ¿qué querés? quiero ser payaso salí acá a Tarambana solito tarde bueno padre luego salí acá a Tarambana salí acá a Tarambana ¿esa? algún día va a salir todo feo tenemos todo diciembre tenemos todo diciembre ok mi hermano estaba muy golpeador ese día sí, yo le digo mamá ¿qué pasó? empezaba a pagar toda la familia entonces estaba sentado acá al costado mirá lo voy a hacer mirá como le arruino toda la cámara todo sentadito así en la vereda cabizbajo viendo las acequias pasar secas en enero las acequias pasaban fue raro las acequias pasaban en mi época las acequias pasaban y el agua quedaba las acequias pasaban y los artistas quedan los artistas y entonces y entonces la veo a mi abuela que viene sí y me dice ¿qué haces ahí? nada abuela y lo que pasa es que me siento un Tarambana y me dice la abuela ¿y por qué no te haces payaso? ahhh había que encontrar a la persona indicada chicos por favor a ver los escondas en la historia te me levantaba a ver así te ayuda gracias chicos bien chicos muy bien y ahora gracias a tu abuela entonces gracias a tu abuela es hermoso viste las abuelas la sapiencia de la de justitud aparte chupaba menos que la mamá entonces cababa con un poquito más ahora señores y señores sí he traído para todos ustedes un tema musical voy a interpretar un tema musical con Michael and Pits que durante la pandemia que estábamos al cuete la aprendí es el tema de Titanic wow entonces para ello necesito armar la escena ¿sí? a vos te necesito de aquel lado vos de este a ver chicos vamos a armar la última escena hornela acá de rodillas vos agachadito acá ahí está rose en la bolsa viste la que se salva ah sorry no hay lugar sorry no tengo espacio vos paradito vos paradito como remando estás buscando gente piu 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 ya no tengo espacio ay porque pero es condolieri acá condolieri venecia claro sí está buscando gente está buscando gente a salvar ahí la escena rose va en Mendoza la rosa sí la rosa 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 chicos que cosa y ahora atento a ver la banda sonora a ver la banda sonora acá es mí es mí es mí muchas gracias muy bien chicos conmovedor conmovedor impresionante es impresionante ¿entraste en el personal que sentiste el frío? sentí frío todo mira te ha quedado el hielo en el vestido mirá ¿qué? el hielo lo brillo casi se abunde la tabla también sí bueno es que Jack me hacía peso me hacía contrapeso les iba a contar una historia pero nada se larga picondo este ¿qué más porquería tengo por acá? qué grande esa palija la cantidad de cosas ¿viste? hay gente acá adentro ¿en serio? ¿en serio? sí ah y bueno termina diciembre y bueno nada me gustaría hacer una observación sobre el tema a ver un catalejo la cilindrina 1977 bravo chorro se recicla todo se recicla es una minuta ya está todo inventado ya está todo inventado es una minuta y ahora para terminar miren lo que encontré sí ay a ver ay hace siete años el domingo el sábado perdón hace siete años se iba Roberto Gómez Bolaño Chespirubito ¿sí? a quien tuve el placer de conocer ¿en serio? sí yo le dije ¿por qué no haces el chavo? no mentira ya era el chavo del ocho el señor fui a México lo esperé en el teatro foto abrazo llanto le conté y después le escribí una carta encontré donde estaba la casa me metí me abrió un tipo parecido a don Ramón me le dijo la carta yo esperando ¿y qué hizo? a los pocos días que yo llegué a Mendoza me llegó un mail del señor posta y dice así a ver estimado amigo Víctor Chapote no puedo menos que agradecer tu ferviente intención de visitarme en mi casa a la que desde luego eres bienvenido porque durante toda tu vida me has recibido generosamente cariñosamente en la tuya a través del televisor nunca podría molestarme el conocer un testimonio tan sincero una aprehensión tan generosa de mi trabajo y tan honesta y sencilla pero a la vez tan halagadora y motivante y quiero decirte que estamos a mano porque tú me cuentas que te has divertido y has gozado con mis personajes por mucho tiempo el día en que yo leí tu carta también me hiciste reír Chapote pero por dentro desde el fondo de mi alma reviviendo mi corazón de Chapulín y la ternura de mi chavo gracias por regalar esperanza al mundo a través del humor pero sobre todo gracias por seguirme gracias por ser de los buenos con mucho afecto de tu amigo Roberto Gómez Buenaño de Espíritu bravo impresionante que lujo Chapote se le caía te puedo dar un abrazo Chapote hermoso no puedo dejar de leerla sin que vente paso a lidiar gracias de Espíritu hermoso no puedo dejar de leerla sin que porque bueno uno cumple 30 años uno hace humor uno hace televisión y además el número uno sin lugar a dudas y la humildad de él vas a hacer el festejo por los 30 años no no sé si por favor si 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 cuando cuando a donde quiero saber todo el domingo a las 18 horas este domingo 5 a las 18 horas el teatro Julio Quintanilla que lo han renovado para mi si hermoso para vos todo para vos dije loco curate son 30 años con el fratacho con razón no veía tan apurados arreglando todo no llegaban no llegaban entonces ahí a las 18 horas teatro Quintanilla subsuelo de la plaza de independencia por entrada web ya pueden sacar la entrada para toda la familia como todo callazo desde el niñito hasta el abuelo a todos vamos a hacer reír a todos lo vamos a hacer divertir y gracias a ellos yo también soy lo que soy así que me voy a hacer un abrazo general y nosotros felices de tenerte chapote gracias